Muchas gracias por venir. Lo que hoy estamos haciendo acá, presentándole a la comunidad y por supuesto a los medios de prensa, que les agradezco que se hayan acercado para poder comunicar, lo que es una propuesta de gobierno muy concreta en el principal tema que hoy nos está demandando la sociedad, que es el tema de la seguridad. Nosotros acá lo que estamos mostrando es dos prototipos de puntos seguros que pensamos desarrollar a lo largo de nuestra gestión. Nosotros vamos a implementar y vamos a instalar 48 puntos seguros como los que hoy están acá en los espacios públicos de todo el distrito de Necochea. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ponernos a disposición de otras instancias jurisdiccionales que son las de la provincia de Buenos Aires, que tienen el gobierno de la policía. Y desde estos puntos seguros nosotros vamos a coordinar actividades con la policía. Los vamos a utilizar de soporte de la propia policía. Y como segunda instancia y como segundo propósito, vamos a jerarquizar cada uno de los espacios públicos donde se instalen estos puntos seguros para así desarrollar una red de seguridad en el distrito de Necochea. Esta red de seguridad va a actuar como actividad de prevención y además de actividad de prevención de promoción, porque alrededor de estos puntos seguros vamos a promocionar conductas saludables para la comunidad a través de actividades culturales y deportivas alrededor de estos puntos seguros. Decía también que vamos a jerarquizar los espacios públicos y la comunidad de Necochea va a tener lugares donde concurrir, disfrutar y sentirse segura. Va a estar dotado y va a estar atendido de estos puntos seguros por personal municipal capacitado al efecto. Y estos puntos seguros tienen un potencial inmenso, porque lo que vamos a hacer también, y nos proponemos a lo largo de nuestros cuatro años de gestión, es descentralizar actividades municipales en estos puntos seguros, como puede ser el inicio de un expediente, el inicio de una queja, la consulta de un expediente online, la atención y la propuesta de comunicación directa con los centros de atención primaria de la salud a través de la interconexión con el empleado municipal y los centros de atención primaria de la salud, con comunicación directa con el hospital municipal. Por supuesto que van a estar monitoreados, dotados de cámaras de seguridad, conectadas al sistema integrado de monitoreo que hoy la municipalidad tiene y que, por supuesto, es necesario desarrollar. Así que me parece que lo que hoy estamos presentando es una propuesta muy concreta, innovadora, absolutamente audaz, pero absolutamente posible. Imagínense que si nosotros con este equipo fuimos posibles de desarrollar y hoy estar mostrando en concreto lo que vamos a hacer, cómo no vamos a poder lograrlo con toda la infraestructura municipal gobernada y ordenada por nosotros. Así que, sin más, yo les agradezco que hayan venido. Vamos a estar explicitando a lo largo de toda la campaña y mostrando a lo largo de toda la campaña el desarrollo de estos puntos seguros y todo el potencial que detrás de la presentación que hoy hacemos hay detrás de esta propuesta. Así que, desde ya, muchísimas gracias y entendemos que cuando seamos gobierno vamos a poder dar respuestas a una de las principales demandas que tiene la sociedad porque ya lo estamos demostrando en la campaña. Muchas gracias. Gracias. Gracias.